¡Ja, ja, ja, ja! No ser amigos, andar caminos, me va, me va Soñirá contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad ¡Los dos! Una mierda, pero gorda Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va la mevar Ero autentico E! Eh, 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 eh We can feel when love is there Every day and every moment Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh Gracias por ver el video.